Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos con el cajón! ¡Con el cajón! ¡Con el cajón del maestro! ¡Vamos con el cajón del maestro! ¡Vamos con el cajón! ¡Vamos con el cajón del maestro! ¡Vamos con el cajón! ¡Vamos con el cajón! ¡Vamos con el cajón del maestro! 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 Hoy yo sé perder Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele